Música Aunque malgaste El tiempo sin mi cariño Aunque malgaste De cualquier modo yo Música Aunque malgaste El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo Te seguiré queriendo Música Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarte Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme Música Música Que daño Puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente Sé que no nací Para ti Pero que puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual Y sin condiciones Sin esperar que un día Tú me quedas como yo Consciente estoy de amor Que nunca me quedas como yo Tal vez Mañana yo despierte solo Pero por el momento Quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy de amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver que harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería Corazón Que yo en mi lugar Si te amaría Música DJ Santos El poder musical Disfruta las producciones de Metal Music Records Música 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 Música